Distinguidas senadoras, distinguidos senadores, sean mis primeras palabras para recordar a mi querida Araucanía, una región sufrida, una región dolida, pero al mismo tiempo llena de esperanza, llena de sueños, llena de realizaciones. Quiero agradecer a todos quienes nos acompañaron en esta votación y también a quienes no nos votaron. Sabemos que tenemos el desafío de recomponer las confianzas, tenemos el desafío de lograr la unidad y de trabajar por el progreso de Chile. Ese es nuestro norte, esa es nuestra misión. Concluyo mis palabras porque ya vamos a proponer en los próximos días una ceremonia más oficial de asunción de los cargos, pero quiero concluir mis palabras diciendo que quiero profundamente a esta institución, institución bicentenaria, el Senado de la República de Chile, con toda su historia y con toda su tradición. Y todas ustedes, señoras senadoras, todos ustedes, señores senadores, me han enseñado día a día a aprender a querer, a respetar y a defender a esta querida institución. Que Dios nos ayude. ¡Viva Chile!